Entró en una camioneta F-150 al parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo y nosotros aportamos como prueba un video y un acta de comprobación de una camioneta F-150 intentando entrar a ese parqueo soterrado y no entra. Amigos de CDN, estamos conversando con la defensa de Gonzalo Castillo en esta audiencia del caso Calamar. Entra en el parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo. Está mintiendo el testigo del Ministerio Público, evidentemente, porque a él no le cuadra y quiere tirarle encima todo el dinero que él reconoce que cogió, se lo quiere tirar encima. Abogada, dentro de esos 96 presupuestos que presentaron hoy, ¿cuáles son los 6 más importantes? Ese es uno de ellos que prueba la imposibilidad de la comisión de la infracción que alega el Ministerio Público. Presentamos todas las... ¿Cómo entró Gonzalo Castillo a la función pública con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por 5 mil millones de pesos un funcionario público a quien no se le puede atribuir haberse enriquecido ilícitamente cuando lo que hizo durante la función pública fue endeudarse? Y aportamos pruebas de todos sus estados financieros, de todas las empresas de las que es accionista. Y demostramos que es una persona que tiene arraigo en el país y que no va a salir corriendo de la República Dominicana para sustraerse a un proceso en el que él demostramos hoy que el día que fue arrestado fue al Ministerio Público, habló con el Ministerio Público, nos fuimos y regresamos dos horas después con un bultico. Una persona que se quiere ir del país no regresa con un bultico teniendo 37 aeronaves a su disposición. ¿Usted seguirá pidiendo libertad por el sistema? Eso pedimos. De manera subsidiaria para el caso hipotético en que la magistrada considerare que fuera innecesario alguna medida, pedimos impedimento de salida, presentamos todas las matrículas de las aeronaves de la empresa de la que es socia Gonzalo Castillo y entregamos el pasaporte original y le decimos a la magistrada, no procede medida de coerción. Pero si usted entiende que procede, las medidas menos gravosas asegurarán su presencia en el proceso porque esto aquí no se trata de saber si es inocente o culpable. Sí, todos los imputados van a hablar al final. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el señor Ángel López dijo que ciertas personas fueron a su oficina, firmaron cuotalidad y cuando supuestamente Crisóstomo le dice que tiene una manera de sacar los pagos rápido. Y resulta que en las pruebas aportadas por el Ministerio Público hay contrato de cuotalidad y de fecha del 2017, del 2015, del 2016, del 2018 y del 2014, hay del 2019, por ejemplo, hay uno de los imputados que reconoció los hechos ayer que dijo que fue en el 2015 que fue a donde Ángel López. Entonces, o es verdad la teoría del relato del Ministerio Público de que esto empezó a partir de una supuesta reunión que dice una persona que ha sido condenada, ya y reconocida como confesó cometer delitos en contra del patrimonio público, que hubo una reunión supuestamente en el Palacio Nacional en el 2019 antes de la primaria. Y dice el Ministerio Público que a raíz de ahí se creó todo el entramado. ¿Cómo es que hay cuotalidad del 2017, 2018, 2019 con una de las personas del supuesto entramado? ¿Cómo es que hay pagos y libramientos anteriores al 2019? ¿Cómo es, por ejemplo, que hay pagos en este gobierno a través del chofer de Mimilo Fernández el 17 de agosto del 2020? ¿Alguien que me lo explique? Porque o el entramado tiene, como dijo uno de los imputados, tentáculos en las provincias de todo el país, o Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo no forma. ¿Se complica la situación de su cliente luego de que 10 de los implicados negociaran con el Ministerio Público? Exactamente, porque ninguna de esas 10 personas mencionó el nombre de Gonzalo Castillo. Ninguna de esas 10 personas mencionó el nombre de Gonzalo Castillo. Yo quiero agregarle, señores, que la declaración de esas 10 personas, ninguna impacta ni se refiere a Gonzalo Castillo. Es más, hay uno de ellos específicamente, que a nosotros nos beneficia, nos encantó esa declaración. Y fue un señor que declaró que en el 2015, cuando Gonzalo ni soñaba ser candidato, ya él había ido a una oficina y lo habían puesto a firmar unos documentos, que luego resultaron Marcial Reyes, y dijo que había ido a la oficina del señor Locua, pero nunca mencionada, ninguna de esas 10 personas, a Gonzalo Castillo. Lo más importante es que yo creo que con la audiencia de hoy, se desmorona la teoría del Ministerio Público. La 220 páginas. Gracias. Escuchaban ustedes, amigos de CDN, las declaraciones de la defensa, la defensa de Gonzalo Castillo, uno de los 20 implicados en este expediente, denominado por el Ministerio Público como Operación Calamar, y quien, pues, en estos momentos se acababan de presentar los presupuestos necesarios para demostrar al tribunal de acá, de esta audiencia, que, pues, tienen los recursos necesarios para evitar que la jueza, Kenia Romero, decida imponer las penas de las más gravosas, que es la prisión preventiva, en el caso de esta audiencia. De momento, la información ha sido retorno con CDN, la programación regular continúa con esta transmisión que tenemos para esta cobertura especial por este caso calamar que implica a 20 personas, incluido, pues, tres importantes funcionarios del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina.